Música Música Quizás, tal vez, si fueras a venir, sentía todo el gris del miedo. No sé, quizás, podría hasta cantar, dejarme de rascar el suelo. Tal vez, si un día regresaras aquí, le gritaría el mundo entero tu amor. Y por las calles brincaría feliz, como esos tontos que no saben del dolor. No sé, si yo, te quiera una vez más, podría recordar el cielo. Música Tal vez, si un día regresaras aquí, le gritaría el mundo entero tu amor. Y por las calles brincaría feliz, como esos tontos que no saben del dolor. Música Quizás, tal vez, si vuelves junto a mí, me lo has de conocer. Música 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 Música